En vez de pelear con nuestros hermanos e hermanas Deberíamos pelear con el Espíritu que está atrás de ellos Porque el diablo quiere dividir Tú sabes el poder de la unidad Que cuando uno, dos o tres está unido Con un propósito de adorar al Padre Algo tiene que pasar Podemos ver cuando los israelitas estaban unidos Adorando al Señor cuando yo estaba caminando En los muros de Jericob ¿Y qué pasó a esos muros? Jesus Christ But we don't know what unity is anymore Brothers and sisters, let's worship in unity together Close your eyes right now in this moment Set sus ojos en este momento Y entregalo al Maestro Entrega tus calcas al Maestro Entrega tus calcas al Maestro Wait one second I just want to marinate in this presence Just give it to the Father Just give it to the Father Todas tus culpas Todas tus debilidades Todo tu dolor Todo tu dolor Mejor estás sentado y pensando ¿Cómo yo puedo adorar al Padre? ¿Cómo yo puedo adorar al Padre? ¿Cómo yo puedo adorar al Padre? Levanta tus manos Y simplemente dice Ama Ama, ama Estoy aquí delante de tu trono Delante de tu trono Porque cuando estamos unidos con un solo propósito El reino de Dios tiene que derramar en la tierra Tiene que derramar en la tierra Oh, Jesus Aleluya Dios Bienvenido a este lugar Dios Just one more time One more time Dios Bienvenido a este lugar Díselo con tu corazón Dios Bienvenido a este lugar Y yo no estoy hablando de un edificio Dios Bienvenido a este lugar Toca tu corazón Aquí mi mito Toca tu corazón Y dice Espíritu Santo Dios Bienvenido a este lugar Una vez más Una vez más Come on Dios Bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Pedirás tu voluntad Jesus Dios Te queremos conocer Con tu fuego abrazado Díselo 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 con tu fuego abrazado En directo al maestro Dios Bienvenido a este lugar Cántalo conmigo Y en nuevo Déjame escuchar Cántalo con tu alma En tu espíritu Dios Te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y vuélvete a una vez Sí, Espíritu Y Espíritu Avivando Te anhelo Espíritu Avivando Te anhelo En tu presencia En tu presencia Y rompen y rompen las cadenas Y rompen las cadenas Queremos recibir de tu maná, Señor Maná del cielo Y arde tu gloria Sabemos que estás Para darnos libertad Gracias por tu libertad, Señor Gracias por tu libertad, Señor Entró Ante nuestra adoración Asombroso 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 eres, Señor Amor 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 Que se abren los cielos Muévete, Señor Ven aquí tu reino Y yo grafio Y yo grafio Que se abren los cielos Muévete, Señor Muévete, Señor Ven aquí tu reino Oh, grafio Y que se abren los cielos Que se abren los cielos Que se abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Yo no estoy hablando de ninguna mófara Yo estoy hablando de tu corazón Abre los cielos De tu corazón Abre los cielos de tu corazón Oh, 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 oh Jesus People of God Just lift up your hands real high up here Let me tell you something about the atmosphere I don't care about the atmosphere Because I know who I serve When you know who you serve You can walk into a demonic atmosphere Into a heavy atmosphere You can walk into a boring atmosphere But if the presence of God is inside of you It doesn't matter the atmosphere It doesn't matter the atmosphere Cuando yo estoy diciendo Abre los cielos Yo no estoy diciendo Abre los cielos de la mófara Señor No, no, no Abre los cielos de mi corazón Porque hay cosas en mi corazón Que están cerrados Y Dios quiere abrirlo Para que Él puede habitar En un nuevo lugar En tu corazón Y en tu alma Un lugar Un lugar Que estás oscuro Un lugar Que está de secreto And God wants to go into that part of you But that is up to you Because we can scream We can shout We can sing To our lungs Come out But it's up to you To be a participant Of what God is doing You have to be a participant Of what God is doing You have to be a participant Of what God is doing Jesus Just lift up your hands with me And just say Oh, yeah, yeah, yeah Así me imita Oh, 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 oh Sí, sí Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Que se abre el cielo Que se abre el cielo Que se abre el cielo De mi corazón Que se abre el cielo Muévete, Señor Ven aquí tu reino Ven aquí tu reino Yo quiero que el cielo Y el tierra Se unen hoy en este lugar Porque es tu voluntad Habitar, habitar, habitar Caminar con nosotros Mano a mano Tú solamente quiere habitar En la intimidad En la intimidad, Señor Oh, 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 oh Jesus Yo llamo a aquellos que están en la oscuridad Sal de la oscuridad Sal de la oscuridad Porque Dios te está llamando Dios te está llamando Que caminar, 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 caminar Conmigo En dar a paso Dios te está llamando Jesús Oh Grandiño Llegi Oh Grandiño Los cielos cerrados se abren Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh Grandiño Oh Grandiño Los cielos cerrados se abren Y los cielos cerrados se abren Y Los cielos cerrados Cielos se abren Abre los cielos Abre los cielos De mi corazón De mi corazón Señor De mi corazón Señor Y de mi corazón